Lady Colin Campbell, experta en la realeza británica y autora de libros sobre Lady Di, afirma que la difunta princesa de Gales tampoco habría deseado encontrarse con el príncipe Harry. Lady Colin Campbell, conocida por sus opiniones críticas hacia el príncipe Harry y Meghan Markle, ha sido siempre una figura destacada en este sentido. En una entrevista reciente compartió sus reflexiones sobre la situación actual de los Asics y las posibles perspectivas para el futuro. Su libro Meghan and Harry, The Real Story, publicado en julio de 2020, ofrece un análisis exhaustivo de la situación de los Windsor y las posibilidades de reconciliación del príncipe Harry con su familia. Según Campbell, el príncipe Harry enfrenta grandes desafíos para recuperar tanto su posición en la monarquía como el afecto de su familia.